Hola gente, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video para este canal. Esta vez estamos aquí en un nuevo video de reacción a Cell y Frizzel Fusión. Transa de la Fusión es Spanish to Phantom. Y ok, vamos a ver la versión de Skard y a ver cómo lo hizo. Ya vimos la versión original, que dejaré acá en la tarjeta de arriba, por si quieren verlo. Y vamos a ver cuál es la versión o qué agregó algo, no sé, con su voz de Skard. Así que vamos a ver la versión en español. Ah, quería hacerlo en el mismo día que lesioné, pero bueno, no lo había subido. Ahora sí que ahora ya está ahora, ya lo ha subido ahora, así que a ver cómo. ¿Vos veis? ¡Me encanta! ¡Me encanta! La base de sí. La cae en medio. ¿Qué digo? ¡Pulsión erótica! ¡Pulsión erótica! ¡Ok! ¡Soy un fanservice! No, lo soy yo. ¡Ya lo que tú digas! sí por qué has crecido tanto Tiene un rabo Pascar de rojo y peludo Tiene un rabo Pascar Mira, fanservice Pascar Hazle, suscríbete y serás muy sensual Ok, sí, estuvo bueno y... Fusiones, ¿no? Mejor un agregado más, ¿no? Y, ok, ahora vamos a ver una más que todavía no he visto Aquí digo Kutama, o sea, Kutama, no sé, Kutas pelo Ok, se parece a Krim, pero no sé Y, ¿a dónde puedo ir ahora? ¡Calmo! ¡Calmo! ¿Eh? 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 ¡Eh, je, je! ¡Hola, Saitama! ¿Estás calmo? ¡Ja, ja, ja! ¡Estás calmo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues sí! Estuve haciendo el entrenamiento que tú me dijiste Ego Y entrené tanto que poco a poco fui perdiendo mi pelo Y ahora estoy mucho más fuerte que nunca ¡Dios mío, pero qué he hecho! Y ahora dejemos de hablar y probemos mi nuevo poder ¡Dios! ¡Puñetazo erótico! ¡No! ¡Se le nota el pásparo! ¡Se le nota el pásparo! ¡Vaya! Creo que me he hecho demasiado fuerte ¡Impresionante! ¿Y cómo? Definitivamente tienes que ser mi sensei ¡Por favor, sé mi sensei! No olvides apoyar el vídeo original y el canal del animador Y también te dejo este vídeo del animador Para que vayas a verlo Ve a ver este vídeo, papu, que seguro que te va a gustar ¡Oh, sí, dale! ¡Ajá! ¡Nerky! ¡Ay, todos los parades! ¡Like! Ok, y un canal que sigo lo sigo llamado Lobos Saltarnos, ¿no? De eso Subió esta... Este fragmento, ¿no? De Gishinpei ¿No? El vídeo de Gishinpei de Demon Bulb en la última parte, ¿no? que apareció el personaje de este Alma, y bueno, vimos el audio original y acá él ha hecho un fan doblaje en español latino así que vamos a verlo y a ver cómo le quedó le doy play y vamos a ver te encontré, destruiste toda esta línea temporal, sé repugnante los big boys no están contentos por lo que hiciste me solicitaron que te elimine a ti mismo actualmente no existe nadie que pueda te diría unas palabras en el diablo, en el baúl de esquina odio mío, me mataron a Kiri, hijo de puta de esta forma con tu transformación que tienes no es en absoluto la más poderosa correcto cariño, ni siquiera con tu poder actual eres rival para mí qué lástima, tu diversión se termina ahora mismo qué, está muy bien hola qué durazo qué almacena la pie ella hace que mi cuerpo se estremezca de todas formas, dime, ¿crees que ella es más poderosa que tú en estas circunstancias? si ¿eso te importa mucho? yo en realidad no soy su siguiente objetivo apunto y bueno yo voy a golpear la policía qué hoja yo voy a romper la policía una copia no nos saque la otra parte de esta de alma, pero ya vi en su publicación, a ver que voy a buscarlo. Lo próximo que va a salir en esta semana es algo sobre Modo, el nuevo villano de Dragon Ball Super, bueno, nuevo no, porque salió en 2018 pero en el manga, el anime es bueno, todavía no se estimó. Pero ok, va a ser algo sobre Modo y bueno, será algo gracioso, como su payas corta, ¿no? Y ok, así acá está el dibujo, el otro canal de Davey Arves. Y así acá está el otro canal que reaccioné a esa animación de Dragon Ball Z Fighter de Kefra, ¿no? Y también hay una serie que hacen ellos de Gohan Berser, que para un momento de reacción es esto, ¿eh? Y ok, nada, este ya vimos ya. Y ok, gente, y bueno, a esperar esta de moda, a esperar cuando salga y al tocar reaccionar en el canal. Y ok, gente, esto ha sido la reacción de hoy, espero que por lo menos te haya entretenido un poco. Si ha sido así, puedes darle una me gusta, compartir o subirte a este canal para más videos de reacción. Están viendo en los videos siguientes, la hago en ese en cuanto. Y ok, eso ha sido todo. Si vas a quedar eso, yo soy Ultimate, nos vemos en el próximo video. Bye, chao.